Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal. En el vídeo de hoy os traigo una nueva tanda de productos favoritos, pero en esta ocasión ya son de este año, son mis favoritos del mes de enero. Hay bastantes cosas de ojos porque he estado utilizando bastantes cositas nuevas que me han gustado mucho y os las quiero enseñar, así que como hay unas cuantas cosas no me voy a enrogar en el comité del vídeo y paso a enseñéroslas. Bueno, voy a comenzar enseñándoos el conocidísimo brow drama de Maybelline. Es una máscara para pestañas que las deja alucinantemente bonitas, las llevo yo ahora mismo aplicadas, espero que notéis la diferencia entre mis cejas antes y ahora, porque la verdad es que hay un cambio bastante importante. Yo era de las personas que jamás me maquillaba las pestañas y digo las pestañas, las cejas, y la verdad es que ha sido probar este producto que tenía mucha curiosidad, probarlo por decir, bueno, pues voy a ver qué tal me funciona y se ha convertido en un imprescindible para mí. Las deja alucinantes, tenéis una review en el blog que os dejaré el enlace directo por si os apetece echarle un vistazo, pero comentaros, tiene un gupillón súper chulo, las peina muy bien, las define muy muy bien, las rellena también muy bien, no quedan apelmazadas, no quedan con la sensación esta de no me puedo tocar las cejas porque me voy a pringar los dedos, al contrario porque no transfiere y es un producto que me ha sorprendido muy mucho y que sin duda alguna os recomiendo porque deja las cejas súper súper bonitas. Yo tengo el tono medium brown, os voy a enseñar cómo es la tonalidad, está pensado para las chicas que tengáis el cabello castaño o castaño claro, rubio oscuro y el color sería este, ¿vale? Ya estoy aquí. Y la verdad es que es un producto que sin duda alguna os animo a que probéis porque me ha alucinado, de verdad, es de esos productos que yo pensaba que jamás iban a gustarme y todo lo contrario me ha encantado. Siguiendo por ojos, os voy a enseñar dos jumbos de lineal fijo de Kiko, son estos dos de aquí, son los clásicos de Kiko. Uno es el número 06 y el otro es el 038 y os voy a enseñar los colores para que los veáis. Son unos jumbos que me han sorprendido también un montón, yo tenía jumbos de Kiko pero no de lineal fijo, sino de colecciones que también os los enseñé hace un montón de tiempo y tengo que deciros que los de lineal fijo son tan bonitos o más como los que sacan en colecciones. Son unos jumbos que los podéis utilizar para un montón de cosas, que podéis utilizar, bueno, para un montón de cosas tampoco, para dos cosas en concreto o al menos así es como los utilizo yo. Los podéis utilizar como sombra, ¿vale? En crema, digamos, que sería simplemente coger directamente el producto y ir dibujando, digamos, el párpado y luego con los dedos o con un pincel si lo preferís, pues ir, digamos, difuminándolo para que no queden cortes y no quede feo. Así quedan pareciosos. Luego también donde funcionen muy bien es en la línea de agua o a ras de las pestañas inferiores para aportarles intensidad a los looks, ¿vale? Y quedan muy bonitos. Os comento, os los voy a enseñar, el 038 es el de arriba y el 06 es el de abajo. De todas formas, no os preocupéis porque como siempre tenéis en el blog los productos con el número de cada uno de ellos y os comento qué color tiene cada uno, pero vamos, comentaros. El 038 es el que es, digamos, una especie de topo y el 06 es el que es una especie de ocre dorado que tira al ocre. Muy bonitos y estoy encantada con ellos. Yo los compré en promoción porque Kiko, si no lo sabéis, de vez en cuando saca promociones de sus productos de lineal fijo y ahí se quedan tiradísimos de precio, pero de por sí no es un producto que sea caro y que yo sin duda alguna os recomiendo. Se trabajan muy bien y además se fijan muy bien en el párpado y aguantan intactos la vida entera, o sea, son fantásticos. También de Kiko y también de ojos os tengo que enseñar otros dos jumbos, estos son de colección. No sé deciros de qué colección son ahora mismo, investigaré y os lo dejaré en el blog si lo encuentro, pero son unos jumbos a los que podéis todavía tener acceso porque ahora mismo los están vendiendo en rebajas. Están a 3 euros cada uno de los jumbos y me han dejado alucinada. El tono este más clarito, que no sé qué tono es, el tono 8, el número 8 es este clarito, es el que llevo yo ahora mismo aplicado en el maquillaje que llevo hoy, vale, pues si lo queréis ver es muy muy bonito, aunque no os voy a hacer swatches de los dos. Y este de aquí, el número 10, es un color topo precioso, queda súper bonito, la verdad es que los dos me tienen encantada. Ahora mismo os merece muchísimo la pena comprarlos porque se quedan tirados de precio, 3 euros por un producto de altísima calidad como son estos dos jumbos, es un regalazo. Os voy a hacer los swatches, son colores muy muy especiales, muy bonitos, y yo no descarto cuando me pase por Kiko hacerme con los otros que tienen de esta colección porque quedan súper bonitos, se trabajan muy fácilmente, una vez que se adhieren al párpado, aguantan carros y carretas y quedan espectaculares. Entonces, son estos dos de aquí, los dos últimos, el más clarito es el número 8 y el otro, el tono topo, es el número 10, vale, o sea, os los recomiendo a 100% porque son fantásticos. ¿Qué más? Siguiendo por ojos y ya por último con ojos, sería este perfilador de ojos, es el Exaggerate Waterproof Eye Definer de Rimmel, es en el tono 211 de Sable, es un color marrón alucinante, es de estos retráctiles, es waterproof y aguanta también carros y carretas en la línea de agua, que es algo que yo valoro mucho en este tipo de lápices porque hay algunos que te prometen el oro y el moro, y luego al final no aguantan absolutamente nada, ni siquiera pigmentan en la línea de agua, y estos sí que lo hacen. Yo tengo el tono este que os he dicho y estoy encantada, fijaros con una sola pasada el color tan intenso que tiene, lo tienes ahí abajo, y me encanta. Es un perfilador que tengo clarísimo que voy a coger en más tonos porque me ha dejado alucinada. Y luego ya os cuento dos cositas más y ya finalizo con el vídeo. Por rostro os voy a enseñar el colorete que más he utilizado durante este mes, mes y medio, porque la verdad es que en diciembre también he usado mucho, es el Dumboy, es un colorete precioso, en un tono rosa bebé súper bonito, muy favorecedor, y que me encanta, y sin duda alguna os lo recomiendo también. Y luego para labios, mis dos productos que más tú te les he dado en este mes y también en diciembre son los Color Boots de Bourjois, son unos colores preciosos, muy muy bonitos, tenéis también una review en el blog que os dejaré el enlace si os apetece verlos, y que los recomiendo al 100% porque dejan un acabado efecto labio mojado, tipo gloss pero sin ser gloss, y aguantan mucho tiempo intactos en los labios, y os lo recomiendo al 100% porque son preciosos. A ver, que ya no me caben más en la mano. Os enseño, el de arriba es el Red Sunshine, y el siguiente es el Fucsia Libre, y son dos productos alucinantes que os recomiendo también, les he dado un tute brutal, y tengo de hecho, sé, soy consciente de que van a tener todavía más tute porque son colores muy bonitos y que me gustan un montón. Y nada más, estos han sido mis favoritos del mes de enero, ya me contaréis en comentarios cuáles han sido los vuestros, si hemos coincidido, madre mía, que me trajo, si hemos coincidido en alguno, si me queréis recomendar algún producto, como siempre, en comentarios, yo estaré encantada de leeros. Y nada más, para lo que necesitéis, ya sabéis que ahí me tenéis, tenéis mis datos de contacto en la cajita de información, si me estáis viendo a través de YouTube, y si me estáis viendo a través del blog, y en este lado de la pantalla os mando millones de... Os mando, madre mía, que estoy súper acelerada y al final me trago, que os mando así millones de besos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!